Música 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 Jueza, colegio, chula, pala en el gorro. Maquillate otra vez, no vayan a saber lo que estás, este cholo. Contes a la cerveza que acaba, barri borra las fotos. Que tomamos ayer, se propone el monte, con las luces en rojo. Barri borra las fotos, yo conciente el que no voy yo. Se la de esa mujer, para que me parto bien, todita te conozco. Hasta mejor que el dolor. ¿Cómo dice? Que se me va, que fue, que todo y por la noche pagamos los dos el ser. Bebé, que el sur y el fuerte del poder mueren y también. ¡Qué onda! ¡A la venga! ¡En Ace House, make some motherfuckin' up! ¡Ey! ¡Y arriba la empresa SM! ¡Caneta! ¡Arriba! ¡Mi compadiego, el calle 24! ¡Un machinito! ¡No! 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 ¡No!